Ya regresamos aquí de primera mano y recuerdan ustedes que ayer les presentamos la exclusiva de Alicia Machado con Gustavo Adolfo, donde la ex Miss Universo declaraba enamorada, estaba enamorada, feliz y además novio oficial de Cristian Estrada. ¿Y ahora? Pues resulta que esta historia ya acabó, o sea, ¿cómo? No, uh, uh. ¿Qué momento? Fue a finales de marzo de este año cuando Alicia Machado y Cristian Estrada anunciaron a través de sus redes sociales que se encontraban saliendo, pues en las historias de ambos se les podía ver muy acaramelados. Sin embargo, pese a los rumores, las celebridades prefirieron mantener su relación en privado hasta la alfombra roja de la Gala de Mujeres Latinas en la música de Billboard 2023, pues fue ahí donde la pareja hizo su primera aparición en público. Sin embargo, para el mes de mayo dicha historia de amor tomaría otro rumbo, pues fue la propia Ex Miss Universo quien se expresó a través de un live en sus redes sociales con el siguiente mensaje. Soy una señora adulta, yo soy una mujer adulta, con experiencias, me pasó bien un rato y a mí se me respeta. Este, cuando yo estoy con alguien, yo respeto porque me respeto. Declaración que inmediatamente desató una serie de rumores en torno a si Estrada seguía junto a Machado, rumores que la misma Alicia desmintió recientemente en una entrevista que le ofreció al periodista Gustavo Adolfo Infante, donde dejó claro que continuaba saliendo con el modelo. Oye, Alicia Machado, ¿ya no es enamorada o qué? Enamorada, ¿cómo es que dicen en México? Susanita enamorada. ¿Susanita enamorada? ¿Sí estás enamorada? Bueno, yo me enamoro, sí, yo sí. ¿Traes novio? Sí, tengo novio. ¿Lo conozco? Bueno, hasta esta mañana tengo novio. ¿Lo conozco? Sí, claro, tú sabes. ¿Es mexicano? Sí. ¿Es de ojos claros? Sí. ¿Se llama Cristian Estrada? Sí. ¿Estás enamorada? Mira, este, sí. Oye, qué buen gusto de este cuate, ¿eh? Felicítamelo. Dile que qué buen gusto tiene. ¿Cuánto llevan, Alicia? Ay, Gustavito. ¿Cuánto llevan? Ya tenemos, este, como cuatro meses. ¿Y estás bien? ¿Estás contenta? Sí, sí, porque es una relación, este, yo soy una mujer que, yo soy muy rara, mi amor. No, no, no es fácil, ¿no? Y yo nunca me he casado. Jamás he vivido con nadie, nunca he vivido en unión libre con nadie. ¿Están pensando en casarse? Eh, como pregúntale. No, 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 no. Pese a dichas declaraciones, todo parece indicar que la historia de amor entre Cristian y Alicia llegó a su final, pues fue la también actriz, quien lo anunció la tarde de ayer con un mensaje posteado a través de sus redes sociales. Estoy flotando sobre la desilusión de un amor, pero tan fortalecida para dejarme atrapar por lo que merezco. Sin muchas explicaciones, suelto lo que no vibra, ni está en sintonía con mis valores como persona, y vuelvo a replantearme la oportunidad de volver a enamorarme. Pero aún más fuerte y con la madurez necesaria para seguirme valorando como mujer y evolucionando, continúo mi camino libre y más empoderada que nunca. Fin de esta historia así de simple. Hoy termino la relación sentimental que con mucho amor y confiando a plenitud, compartí con ustedes. Los amo, hashtag, singlewoman, end of story. ¡Qué grueso que hayan terminado Cristian Estrada y Alicia Machado! Ayer, ayer estaban enamorados. A lo mejor se pelearon y ya nada más de berrinche dijo, ¡ay ya! ¡Te corto! Porque yo conozco gente que anda y corta y regresa y son así de estos... Sí, así pasa. Yo conozco gente así. ¿Cómo quién? Como yo. ¿Ah, sí? ¿Qué más duro eres, Eduardo? Pues así vivimos el amor, entonces yo le entiendo, pero no quiere decir que ya definitivo. Ahora, es la segunda ronda, ¿no? Porque al principio los vimos juntos y luego no, que ya no. Luego, siempre sí, ya pasó por ahí al aeropuerto y estuvieron juntos de nuevo. Daba la entrevista, hasta parecía que se quería casar. Ayer, mira, yo no sé y pongo esto en la mesa, no lo voy a asegurar ni voy a especular, pero ¿no será que es la exclusiva que te dio ayer, Gustavo? La exclusiva que te dio ayer generó una plática que no terminó bien entre ellos. No lo sé. Porque sí está diciendo que está oficialmente de novia y demás. Y luego inmediatamente también anunció, también es pésimo estar diciendo, estoy muy bien, luego estoy muy mal. Hay veces que mejor guardarse las cosas. Y además, ¿quién sabe también? Guardarse las cosas está muy bien porque, Eduardo, tengo que hablar de mi amigo Eduardo. Gracias, no lo digas. Cuando lo he visto yo y le digo, a ver, te maltrato. No, no me maltrata. O sea, inmediatamente nos para el seco para que no le tiremos mala onda a la persona en cuestión. Porque no me maltratan, pues somos locos. Terminamos ya así, pero así... Lo guardas para el minuto de cambio de tu destino. Lo guardo para el minuto de cambio de tu destino cuando me lo hagas, a ver si algún día. Estoy pensando mañana. Oye, no, pero yo hablé hace poco con Cristian porque está haciendo mucho ejercicio y que va a ser un proyecto. Entonces, tal vez el proyecto tenga que ver con el truene porque a lo mejor no va a estar en Miami, que es donde está Alicia, y a lo mejor la distancia no los ayuda mucho y por eso es que le dirá bye bye. No sé, pero él me dijo que próximamente va a dar mucho de que hablar porque va a ser un proyecto muy importante. ¿Y no te dijo nada de Alicia ya que hablaste con él? No, es que yo hablé con él hace como cuatro días. Se está preparando físicamente. Hace mucho ya. No hay nada más que una plática de hace cuatro días. En relaciones como esta, tan tormentosas y tan así, de Rueda de la Fortuna, cuatro días son cuatro días. Ya ves que de un día para otro, del amor a la tronada, tronada, pues... Estás viendo que Adis, una no está sonriendo y la otra ya está sufriendo. Pues imagina, hermano. Así es la vida. Exactamente. Oigan, continuamos con la entrevista en exclusiva con la señora Alicia Machado, quien además de hablarnos de su no reality secreto de las indomables, compartió que en su momento, fíjense esto, ayudó a Ninel a alzar la voz y a denunciar a quién y por qué. Vean. Vean. Ay, muy bien, Gustavo. Muy feliz. Bienvenido a mi casa. Gracias. Y a tu audiencia. Y muy contenta con Secretos de las Indomables. Es un show, ay, este, un show maravilloso, espectacular, difícil, único. ¿Qué es? ¿De qué se trata Secretos de las Indomables? ¿Y quiénes son las Indomables? Mira, las Indomables somos nada más y nada menos que nuestra queridísima Yuri, Ninel Conder, Pati Manterola, Tuleika Rivera y Amara la Negra y yo. Nosotras seis nos vamos de vacaciones a Tulum en una hacienda espectacular, un lugar paradisíaco. Es una invitación que nos hace Yuri desde la posición de ser artistas, mujeres famosas que hemos sido siempre muy enjuiciadas y señaladas y que estamos en momentos interesantes en los que necesitamos como unirnos para compartir experiencias y ayudar a empoderarnos entre nosotras. Con Ninel Conder, ¿cómo fue tu relación con ella? Bien, yo a Ninel la quiero mucho. La quiero mucho y la quiero mucho hace muchos años. Igual, Ninel y yo fuimos hasta vecinas. Con Ninel tengo también una amistad chévere. Y en esta ocasión creo que yo le ayudé, más bien yo ayudé un poco a Ninel en el reality, más bien a que ella aprendiera a hablar. Ninel es una chica y es una muchacha muy sensible, mucho más de lo que la gente imagina. Y creo que más bien le ayudé un poco a que hablara, a que denunciara, a que denunciara muchas cosas, a que hablara, a que tratara entre todas. No ella, pero para Ninel ha sido muy duro, muy duro, muy duro perder a su vida. Es lo peor que le puede pasar a una mujer, no importa si es vedette, si es no, es famosa, si es lo que sea. Lo peor que le puede suceder a una mujer es que te quiten un hijo. Eso no tiene justificación de Dios. Y para ella ha sido muy duro emocionalmente. Y Ninel es una chica, ella dice que yo soy como una prima para ella, que yo soy como una prima que ella tiene que es como bien brava. Y yo soy brava, yo soy brava y soy brava frente a las injusticias y a las cosas que no deberían de ser. Perdón, ¿y Ninel lo externa ahí que le han quitado a su hijo? No, ella no habla mucho del tema porque ella no puede hablar mucho del tema por cuestiones legales. Ninel es una mujer muy inteligente y aparte ella lo único que quiere es recuperar a su hijo, poder estar con su hijo. Entonces ella se ha cuidado mucho y es una mujer muy inteligente y quiere recuperar a su hijo por sobre todas las cosas. Más bien somos un poco nosotras las que la hemos apapachado y la hemos abrazado y la hemos consolado frente a esta situación que lo expone ella y ya lo exponemos todas de alguna manera. Mira qué bonito que Alicia, que no tendría por qué, lo voy a mencionar, en efecto se manejó que tenían rivalidad, que no tenían empatía una por la otra, se dijo incluso que era por sus relaciones del pasado ambas con José Manuel Figueroa, pero aquí hay sororidad, eso es la sororidad, trascender cualquier circunstancia en favor de la empatía que bueno, debemos tener todas las mujeres entre sí. Claro, y del proyecto, que también es donde por lo entendido está que son una conversación en donde sueltan como netas que tenían guardadas por esos secretos de las indomables. Ya ves que cuando se ponen muy fufurufas les dan las gracias, como a la ciudad Zapata y a la ciudad Pasquera. ¿Qué es fufurufas? Fufurufas sí te enojó las payasas. O sea, si viste, no te acuerdas, nosotros los pobres, ustedes los ricos, es bien fufurufa. No hermano, es que yo soy de... Pero fufurufa es como ricachona, ¿no? Fufurufa es mamila. Ajá, payasita. Cuéntame más, abuelita. Entonces, es cuando no te topo. No es abuelito, es de cultura. Sí, pero yo te digo, hermano, cuando no, no la topan, no la topan, así ya, eso es lo bueno. No te topo, no te topo, dicen en el norte, no te saco. No te saco, entonces, se ponía muy fufurufa, y que las van corriendo a la Zapata y a la Pasquel por ponerse el tiro a la Méndez. O sea, y por otro lado, aunque...